Y bebernos la zumbia aquí, hostia ¿Qué pasa, mi queridísimo Cabeza Blanca? ¿Qué te quejas? El chúper, el alcohol Tengo ahí unas cervezas, joder, y es una pena que no tengamos aquí una camarita o algo Era de temporada Yo creo que la última temporada de tu día tiene que celebrar la cerveza, macho Bueno, debemos empezar con un momento de que no tenemos micrófono No, es que he visto ahí Ah, Beckerio, ya se ha cogido el escritito Pero lo has enchufado Ya, ya, está enchufado Te va a oír de puta madre Bueno, antes que nada, bien, ¿no? Estamos salvados matemáticamente Miel sobre hojuelas, que diría Cacho Miel sobre hojuelas Miel sobre hojuelas Además lo decía Yagoba Osasuna siempre tiene que celebrar la salvación Siempre, tiene razón O sea, que luego Si quedamos ambiciosos La salvación siempre es motivo de celebración En nuestro club Y si eso, le añades Que le metimos un gol a Tete Bilbao En el último minuto Con un centro Enri Gallego Pues ya, ¿qué más queremos? ¡Enrique Gallego! ¡Venga, cacho! Bueno, pero ayer lo bueno es que fue... Estaba minusvalorando al pobre hombre en Twitter ¡No, es que no es malándose a mí! No, minusvalorando no, lo que pasa es que empecé a leer cosas... Es verdad que... Yo reconozco a los aficionados, a los seguidores acérrimos de Enrique Gallego que lo son y que siempre dan la cara y nunca se esconden Como Manu Obama Y ayer, por ejemplo pues es que ya fue el sumun porque al tropezarse puso un balón en la cabeza de... Entonces yo decía, bueno... La pone bien Y es un balón muy difícil de rematar Fue queriendo pero el mérito es del remate claro que no se la pone para empujar El pase de Johnny también El pase de Johnny Enrique es también Johnny de Fat se reivindica Ya hay gente que dice que igual lo compramos Sí, pero yo no Sí, Braulio Que hay gente que decía que lo van a comprar y tal Bueno, pues nada Lanza la introducción No, ya está, pues introducido Estamos albaos Dentro vídeo Empatea 2 Atleti Bilbao Cláticos Asuna Bueno, como decía uno Jefecito, tus empleados se van de madre Tus empleados no los conoces Pero... Bueno, yo... A ver, vamos a ver Después de lo que ha pasado este fin de semana Que le digáis a estos dos señores Que estamos como hijos de puta Desde el primer día ¿Vale? Y más a este Que estuvo una temporada sin venir Correcto Porque tal Por cuidarse Por no sé qué O sea, que le digáis Que le defienda yo a cachotipo Pones, eh Pero es la verdad No va a ser recíproco, eh No, ya lo me imagino No tengo ninguna duda de eso No tengo nada No sé, perdona una Yo explico porque... Es que yo leo cosas que entiendo Pero a este señor... No, 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 lo entiendo Eso no se entiende No, no Este señor que pone ese comentario Desde el mayor de mis respetos Cuando haya visto las imágenes del telediario Habrá necesitado un decimilador, supongo Igual era el que estaba celebrando el primero, eh Pues es Ayer tenemos una comida Porque Cacho y yo Nos une una parte de nuestra pasión rojilla Una profunda enemistad Y nos fuimos a comer A una terraza A saldar deudas Eh... Absolutamente todo legal Y cuando... Bueno, son las 8 de la tarde Antes de irnos a casa A ver los partidos Igual tampoco hay que explicar tanto No, 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 no Pues yo lo explico Cada uno a la suya Por cierto Decidimos hacer el primer vídeo Los dos juntos Pues así En un tono Jovioso Y jovioso Recordando el del año pasado Recordando El del año pasado Que te han buen resultado Que te han buen resultado De likes Por cierto, tío Y Con la mascarilla Entre el ruido de la calle Y tal Era complicado Nos la pusimos así Cierto es Pero muchachos Que nos la cogemos Con papel de fumar A mí hay una cosa Que me ofendió Mucho peor que eso Dice Esto se taran vacunas Cabrón Tan viejo nos ves Y también Ya lo he dicho Eso también Sí, sí Cacho le contesta Eso sí que me preocupa Pero bueno Es verdad que también Ni podemos Ni debemos Ni pretendemos Ser ejemplo De nada Evidentemente No es buen ejemplo Es que yo El que quiera Seguirme ejemplo Va mal en la vida De eso doy fe Doy fe Como en muchas otras cosas Otras cosas soy yo Seguime No, no Pero como dice Ángel Y tienes razón Aquí hemos venido Muchas tertulias Hora y media Con la jodida mascarilla Que es lo que hay que hacer Lo que vamos a hacer hoy Y lo seguiremos haciendo Hasta que Hasta que estemos vacunados Nosotros por lo menos Y por dos minutos En un vídeo al aire libre Que la gente te tache De dar un mal ejemplo Me parece Como digo Que este señor Espero que no haya visto El telediario Porque si no estará Ahora mismo camino Del hospital Con un desfibrilador Porque le habrá dado Un impacto seguramente Bueno Después de este momento COVID Sigamos adelante Bueno Un partido Pues otra Es intención O sea Suena sale sin tensión La teti salió Con más tensión Mucha más Los 15 primeros minutos Muchísima más Suena salió un poquito ahí Y tal Un error gravísimo De David García El primer gol Que hace un arrastre ahí El delantero No recuerdo quién es Y va al arrastre Se acaba descojonado Toda la defensa Y nos meten un gol Pues con suerte también Porque al final La remata medio tal Y bueno Tenemos suerte también De un poquito después Sin hacer nada Pues la teti tuvo Dos o tres ocasiones En ese lapso de tiempo Empatar Una jugada también Un poquito Confusa Rara Pero buen gol Y luego Pues yo creo Osasuna No estuvo tan mal ¿No? Ver la rueda de prensa De señor Marcelino Y parece que Fegar en un baño Que tampoco Los 15 primeros minutos Sí que fue superior al 30 Pero luego Osasuna Remontó Igual el partido Y yo creo que la segunda parte Nos metió en el gol Cuando mejor estábamos Y la primera Del 15 al 45 Yo el partido Ahí estuvo más igualado Igual Bueno Osasuna Que es muy raro En un equipo como Osasuna Tuvo más posesión Que la de ti Fue el partido Yo creo De fuera de casa Que mejor se ha jugado El balón Desde atrás Saliendo con el balón Es verdad Que los dos equipos Se veía una falta De intensidad defensiva Sí Sobre todo El único gol Que no se puede achacar A eso Y es precisamente El último Que es el único Es un centro muy bueno Que además es hacia atrás Que son los más difíciles De defender Porque el delantero Viene en carrera Pero los otros Hombre achaca Que en el equipo Del minuto 80 De hecho está muy abierto ¿No? Atleti al final Está ahí En campo contrario Todos Yo he puesto un tuit A la tarde Diciendo que Marcelino Se había marcado Un Diego Martínez En Rueda Presanto Arregla Porque él es el único Que vio ese partido Yo creo Hasta servidores del Atleti En Twitter Dicen que Sassuna mereció el empate Sí Yo creo que Yo creo que fue un partido Merecedor del empate Un partido que estuvo Bastante igual Y sobre todo Que si dices Bueno es que nos mete el gol En una jugada Sin más En la primera que llega En un centro a la cabeza Y un remate y un gol Pues sí Pues es que la Leti metió el gol En la primera que estuvo También Con un rebote en el remate Y tal O sea que te voy a decir Que pues eso es el fútbol ¿No? Yo le he mérito a Sassuna Porque en estos partidos En los que se juega Con tan poca tensión Pues joder Empezar con un 0-1 Antes de salir del vestuario Prácticamente Oye Y seguir allá en la dinámica Pues oye Estuvo bien Estuvo bien Y bueno pues un partido Divertido de ver ¿No? Sí Entretenido Tampoco es que hubiera oportunidades A casco porro No Pero bueno Oye Y ya está Es lo que toca en estos partidos Pues pues Ver a más jugadores Y bueno Tampoco se puede sacar Yo creo que demasiadas conclusiones No Yo creo que Es un partido Pues eso Es un partido Que a mí me gustó Entretenido Falta el picantito De los Falta Falta Estás ahí Bueno Gol Bien Pero no es lo mismo Partidos que los entrenadores Evidentemente No pueden estar satisfechos Ninguno de los dos En el sentido Sobre todo con la tensión Se vieron jugadas Que en primera división Cuando hayaba un juego Esa falta de tensión defensiva Era Era A mí la falta de tensión De Pérez Pero ese gol del Atleti Nos lo han metido A nosotros Estando Jugándonos todo Primer Primer minuto De un partido De un segundo tiempo Errores individuales Que convierten Y luego errores en cadena Pero es verdad Que ayer Es especialmente Alarmante El inicio En cuanto se destapa En cuanto se destapa Un poquito Se abre más Y propone más Se eleve las costuras Más atrás Y eso es así Y sobre todo Cuando no le pones tensión Me cuesta entender Si me podéis explicar El primer gol Que hace David García Sale a un balón Y sale mal Y ya está Pero bueno Yo lo que os digo Pero se adelanta Al lateral izquierdo Hace una diagonal Siguiendo al extremo O sea Al delantero Para que vas ahí No entendí Cuando sales Yo creo que el equipo Salió apajillado Hablando mal Celebrando la Clasificación matemática Había perdido el Huesca Y sabían que estaban salvados Y bueno En 1-0 Pues como que les movió Un poquito Y dijeron Hostia Que hemos venido A jugar un partido A San Mames Y ahí empezamos A tocar un poquito Es verdad El gol Insisto El gol de Osasuna Lo volvéis a ver Lo habréis visto Y es un escándalo O sea Primero el despeje Hacia Juan Cruz Juan Cruz Centra sin ninguna posición Y Darko remata En el verticio De área pequeña Una y Simón No sé a dónde sale Porque Allí Los centrales Ni estaban Ni se desesperaban Pero el segundo gol De Atleti es absolutamente igual O sea Un centro desde Desde la frontal de área De Alex Berenguer Y Aridane Y Juan Cruz Le deja centrar Juan Cruz Aridane Sí Aridane Tiene a un tío Al lado Y le deja rematar O sea Y Juan Sanchez Remata Muy flojo Aridane Hay un tío en el área Correcto O sea Están Sanchez Y Aridane Aridane No tienes que estar pendiente De nada Siente que puedes dar Y te la Y te Aridane Es de los jugadores Que cuando no hay Algo de juego Él ya de por sí Tiene esa sangre Un poco más tropical Canaria Y se le nota más Que a los demás Y de hecho La primera parte Hay una jugada Que le regala A quien es No, no despejas Era con el exterior Así Que digo No, este hombre Que le haga mirar un poquito Eso así Bueno, hay que reconocer una cosa Aquí este señor de mi izquierda Dijo Que Sasori iba a empatar a dos Un partido de empate con goles ¿Recuerdas bien? Sí Acertó Y el otro día Lo dije claramente ayer En la previa Que Darko iba a meter un gol En el primer tiempo Correcto Ya se lo me acuerdo Pues ahí está el vídeo Es de Calimocho Con el cor de Ahí está el vídeo Eso Agua Sí Los dos centrales Que han sido claves Que es esta temporada Pues sí Cuando bajas un poquito El nivel de tensión Pues se nota Ayer había gente Que le daba más palos A los laterales Que a los centrales Ayer me parece injusto A mí un error Ayer Ayer yo creo que Creo que la defensa En sí no está bien Sí, pero menos Ayer un poco estuvieron No, pero bueno Dentro de que no estuvieron Yo creo que ayer Los centrales Estuvieron mucho peor Peor Pero hay una jugada Lo que dices En el segundo gol De la Leti Que falla Ariane Como decía Y lo que decías tú Lo de Juan Cruz Este año Yo lo he comentado A lo largo de la temporada Lo hemos visto mucho Se deja centrar demasiado Juan Cruz es un tío Que no encima Al que tiene el balón Prefiere proteger El esto Pues convencido De que igual El juego aéreo De los centrales Puede ser Puede beneficiarnos Pero a veces Se recula demasiado Y cuando un equipo De frente Tiene calidad Pues te puede poner El balón En la cabeza Berenguer hizo un buen partido También Es un buen jugolista Es un buen jugolista Bueno Yo creo que poquita cosa más Tampoco estos partidos Los tres que nos quedan Van a ser similares ¿No? Sí, bueno A ver El de la Atlético Cuando se la liga Pues igual se ve Un buen partido Hay un bonito El martes Con dos equipos Que se llevan bien Aficiones Un equipo El Kais Un equipo cachondo Aquí vamos muchos Cachondo El club Porque el juego es Le pregunten a Ian Cavi Lo cachondo que es Me refiero Que es un equipo Yo soy de los que inunda Las playas gaditanas Cuando nos dejan Mea la playa Y me parece Una gente simpatiquísima ¿No eres muy de kaisurf? No Yo ya estoy Pachiringuito Y cuatro largos Con burbujas O manquitos O flotador Bien, bien Correcto Bueno Pues Cádiz será Este próximo martes Recordemos que esta semana Hay tres partiditos Uno ya ha pasado Y nos queda Cádiz Y luego creo que es Atlético de Madrid Y acabamos reasociedad Si nos quedan tres Unificado Me parece Seis domingos Seis y media Y el siguiente domingo A las seis Porque bueno Hoy después de la tertulia Juega el Madrid Contra Sevilla Becario es lo único Que le interesa Y desde luego Se va a decidir La liga Tiene tres jornadas Por arriba y por abajo Abajo se ha puesto La cosa Abajo mira Que ahora Cuando aparcaba el coche Estaba acabando el partido No se había acabado ya El Valencia Valladolid El Valladolid En dieciocho jornadas Se ha ganado un partido Y está fuera del descenso Sí, sí En dieciocho jornadas En toda una vuelta Ha ganado un partido No da dieciséis empates ¿Eh? Y está fuera del descenso Y el partido No ha merecido ganar Valencia Yo he visto la primera parte Si mete estos goles Y otro no mete Esos merecimientos La primera parte Ha tenido que hacer Ha sido un escándalo Además el Valencia Andando Andando Ha metido un gol En el último minuto De juego Al final El Valladolid Yo lo dije el otro día Lo veo candidato al descenso Por dos Calendario Y que me parece un equipo Muy poco contundente En las áreas Y eso al final El que generalmente El equipo que desciende Suele recibir mucho gol Y le suele faltar Hay algunos que postulan A Weissman Como delantero para Asasuna Por el futurible Yo no lo veo eso Hay mucha gente que dice No, estoy Weissman Pues yo no lo quiero Que se vaya a Yoki Pur O a estas Que hagan los judíos ¿Por qué se jodió? Si no Si fuera católico Baja nunca No, baja Lo que hagan esta gente Y tal Eso sabemos mucho Menorado Una cultura muy vasta Y ya está Y yo no No lo veis así Yo no lo veo Yo no lo veo No te gusta el de Leibar Ese menos ¿No? No, no No me gusta Luego son jugadores Que yo no te digo yo Bueno, yo no Todos Aquí Todos nos mojamos Y decimos Yo no me gustaría este No me gustaría Luego viene Claro Y te parte la cara O no Pues a mí no serían jugadores Que me gustase Yo no te he visto hoy El partido del Getafe de Leibar Que ha sido Bueno, ha sido fútbol eso O qué sé yo No, por eso Es sin cacho Partido No partido de fútbol He dicho Que ha sido pres sin cacho eso Y dentro de que el partido Pues evidentemente Ha sido bastante regulero Pero por las dos partes Si antes decíamos Que aquí había partidos Que Yagoba estaba Con el 0-0 en la cabeza Los de Bordalaz Ha sido escandaloso O sea De minuto 70 Quita un delantero Y mete un central Que lo pone de medio centro Pero bueno A lo que iba Kike García Todo lo que hace en el campo Todo lo que Tiene sentido Todo tiene sentido Todo hace bien Me parece que la entrada A YN Es feísima La entrada A YN Feísima La de que se cae ¿No? La de que acaba Sí Por lo que está A YN en el aire Mete el cuerpo Si no lo habéis visto Es una entrada Que salta A YN El otro se agacha Le mete ahí un poco el culo Con el otro Le mete el culo Con mucha fuerza Cae muy mal Al final lo tienen que cambiar Se ha metido una hostia Como un mal Me parece Una cosa es un salto de cabeza Donde puede uno caerse mal Salta A YN Y ahí me parece un gesto muy feo Pero bueno Leibar se lleva a 3 puntos Y se ha puesto a 2 De la salvación Que marca el Babilico 31 O sea que A un partidito Que rudo El martes a las 8 Hay un interesantísimo Elche A la vez Pues mira Elche a la vez Hay una final El que gane Es salvado Prácticamente El partido El que es que lo puedes ver Ya de entrada Puedes saber Lo que vas a ver Seguro Porque el a la vez Es un empate Miedito A la vez El empate Le va a valer Entonces vas a ver Un partido Elche Si van pasando los minutos Y no gana Y dices Pues tampoco me voy a poner aquí Es que lo estamos viendo mucho Es que en el mismo Cae Getafe e Ibar Es que el Getafe Que además lo decía el portero Después del partido Diciendo Bueno Lo importante era ganar Y sobre todo no perder Porque ya mantienes a Leibar Que mira que Leibar va colista Pero bueno Esa es la mentalidad Que les mete a bordalas Pero es que Leibar No ha ido a por el partido Se ha encontrado ese penalti Pero no puedes decir Joder Estos están descendidos Y se han tirado por el partido De hecho yo creo que El Getafe le anima a Leibar A intentar ir a por el partido Con los cambios Que el Getafe se echa atrás Y Leibar ya dice Bueno pues oye Pues vale Voy a ver que pasa De todas formas Eso Muchas veces Ángel Pues de todos los partidos Nos falta la chicha Claro Nos falta Pero hombre Se ve muy bien Con el puro sentado Falta la chicha Ves una leitosa zona Y disfrutas Falta intensidad Falta cositas Pero bueno Lo empatas al final Y aunque lo pierdas Y te quedas contento Estará a falta de cuatro partidos Y ver un partido Sin ponerte nervioso De buena Y ojo Imagínate Imagínate Perdona Que eres un Valladolid Que vas a Valencia Que haces un muy buen primer tiempo Y que acabas perdido 3-0 Lo que estaríamos diciendo aquí ahora ¿Cuántas veces lo hemos vivido eso? Vamos aquí Subaldo Este pidiendo la dimisión De todo el mercado El que corta el cerpe también Y ahora pues mira No sale una sonrisa Lo que pasa es que Siendo sasunista Ya sabemos que Nos gusta un poquito El masoquismo Lo que es verdad Es que los equipos Que están acostumbrados Al barro Como se agarran El Eibar por ejemplo Hace dos jornadas Todo el mundo decía Estaba descendido Y yo también Lo veía muy complicado Pero como compite Yo te digo Que creo que Estar en el descenso Eibar Huesca Y el Che Creo que no van a ser Los tres que van a bajar Yo tampoco Creo que hay dos Puede que caigan Pero de esos tres Uno Siempre hay una historia Esta es milagrosa Esa última hora Y tal Yo creo que de esos tres Algunos de saldrán El otro día El Valladolid Tiene un calendario Y aparte Es que tiene Tampoa El Eibar También tiene un calendario Complicado O sea el Eibar El Getafe 34 puntos 34 puntos A la hora que empate Un partido Es que yo creo Que no va a llegar A 35 Yo creo que con 34 34 personas Lo que pasa es que Si tú tienes un Elche A la Real Sociedad Y Atlético de Madrid No Claro También puede llegar La última jornada Porque esto Es rarísimo Y que igual digas El Atlético de Madrid No se juega nada O el Barcelona O el Barça No se juega nada Que de eso ya lo hemos vivido A las otras también Pero es que si ahora Hay un Elche a la vez El martes El miércoles Creo que es Martes a las 8 Que te gana el Elche Pues es que el que se mete De lleno Es la vez Entonces Bueno Puede ser un posteo Interesante y bonito De ver Desde la perspectiva De como dice Desde la atalaya De los 40 puntos 41 Correcto Bueno vamos a cerrar La Atleti En principio Cuando uno le quita puntos A la Atleti Pues le da un poquito De gustito A ti mucho Aunque no tienes nada En especial contra ellos No No tengo Y no tengo Pero me da gustito ¿Y Torres? ¿Y Torres? Ahora la pregunta ¿Y Torres? ¿Y la Atleti? Torres... No No iba a decir La de Torres en concreto Que no estuvo mal Bueno pues eso No ibas a decirla en concreto No no A ver Torres tiene una calidad Extraordinaria Hizo 3 o 4 cosas Muy bonitas Pero vamos Un día se batía las zapatillas Tiró una falta De casadillos De la frontera Que no iba nada mal Por supuesto Que no se las pegaba Que ha metido muchas veces ¿O qué? No lo ha metido muchas Sí ¿Cuántos han fallado? Hoy Timor Ha tirado dos tiros Otro Y luego hace así Dejó de con la solejica Hoy Timor Que no habrá metido Ninguno de su campo Pero casi le casca Como la de Dimitrovich De milagro Bueno Si no lo digo ahí Por Torres Bueno vamos a ver Vamos a Necesita mejorar El MVP primero MVP Yo Ahí tenía varios candidatos Pero Sí Tenía varios Accesi 4 Accesi 3 Mención especial honorífica Accesi Se lo voy a dar a Moncayola Me parece que ayer Yo le dio un paso Entrego el currículo Como decía el comentarista A ser que estaba a pie de campo Había que llevarlo a Gorrajo Hasta su casa Porque si no era el que me puso el contrato Después fue el partido Tenía que ser primo Era el representante De todas formas El diario de noticias Sacaba una opinión De O sea Suena respecto Sí 12 millones Bueno Yo se la doy a Moncayola Me parece que hice un partidazo Sacando el balón Con una calidad espectacular Y digo que A una se le ve Es todo flojo La primera media Yo creo que se le notó Lo del currículo Es que la flora Se soltó Pero es que en los primeros 20 minutos Fueron lamentable De todo el equipo No se presentó O sea es una En el momento en que se presentó Sí Yo creo que el jugador mal atacado Se asentó Se fue Moncayola Me parece que dio un accesit De cómo sacar el balón jugado Es verdad que se nota Que no nos jugamos nada Y el equipo tiene menos presión Y hay más tranquilidad A la hora de mover el balón ¿Y Ramallo? Ramallo muy bien Y yo se lo doy a Joel Moncayola Correcto Yo no es que Estuviera especialmente bien Pero Chico Gol Ser gol Darko O Budimir Budi Budi Remata una lavadora Como dice doctor Tan participativo Tan tal Pero Es que ponía El 24% de los goles O sea Mete 8 goles Que han dado 11 puntos Porque cada gol que mete Es un gol Que da o empate o victoria La salvación Le caen Pocos balones Pocos minutos Ha tenido Ahora que ha ido Jugando más Pero Pero dices Eso Desaparecido ayer Pues seguramente Tú no estuvo Falló una La primera parte Que era medio Bueno sí Pero Me parece que me hizo un golazo La puso perfecta En el otro palo Un balón Bien puesto por Enrique Gallego Pero no con mucha fuerza Y él La cambia al otro palo Muy obvia Muy difícil de rematar Extraordinario Y Creo que sería un fiche Extraordinario Para el año que viene Parece ser que no es viable En el aspecto económico Comentaba el otro día Braulio Que me gustaría hablar un poco Luego de su radio de prensa Pero Un tío Con los goles que está metiendo Woody Me parece que es un jugador En circunstancias normales Yo pagaría los 8 millones Pero fantástico Yo creo que Bueno Está complicado Quiero decir Yo Es que cualquiera de los dos Y que Barja Al inicio Eso iba a decir Y que Barja también Barja también estuvo Estuvo impreciso al inicio Luego mejoró Es que tú cuando me decías Torres Torres sí Hace sí Un cañito Es un jugador Absolutamente Para mi gusto Intrascendente Lleva dos partidos El partido anterior Yo lo destaque Porque estuvo bien Ayer yo lo vi Además dentro de lo que era El partido Lo vi más implicado Defensivamente Que otros partidos también Son partidos Sabes que Roberto Cuando hay menos intensidad Se encuentra más Como Que no le muerden Entonces claro Y a mí lo que me parece Yo lo de Torres A mí lo que me molesta De Torres Es esa aparente indolencia Sabes Como apatía Como que no va con él Pero eso ayer Por eso yo no se lo vi Es lo que te digo Yo ayer le vi Implicado Ayendo a la Ramallo Echando una mano En defensa Yo lo vi Y que Barja estuvo Para mí espectacular Yo creo que es una tía La talla en general Yo creo que estuvo bien Y Se lo vamos a ver Que Barja Se le habéis dado Cualquiera de los dos Yo se lo voy a dar A Darco Mira Yo creo que Darco también Estuvo listo Llegó Pasa desapercibido Que no se le ve Pero cuando no estuvo La temporada que no estuvo Al principio Se notó mucho Cuatro meses Pues justo en la temporada Que no ganábamos Son cuatro meses Darco y prácticamente Y Torro Y Torro Darco Y Ariane También en ese momento También coincidieron todos Darco ha estado de baja Dos meses por hombro Dos meses por Por la pierna Y realmente Por residencia En octubre También te arrastró Muy poco Y cuando han vuelto los dos Ese medio del campo Del equipo Mejorado Ha cogido cemento armado Sí, sí, sí Claro, claro Es un futbolista Que a veces es poco efectivo Pero es un jugador Tácticamente Un lujo Y luego si lo ves Prácticamente Todos los partidos Remata alguna O sea, llega Por lo luego Tendrá más o menos caridad Eso es lo que le falta Es que si no No estaríamos de suena Claro Si no sería Si fuera dentro De 10 goles por temporada Pues estaría jugando En un equipo Champions O zona europea Seguramente Sin duda Así que yo se lo voy a dar Mira Yo se lo voy a dar A ver A veces Somos No es muy bonito De ver Y a veces Somos un poco injustos Venga Necesita mejorar Va Aquí hay unos cuantos Yo lo tengo clarísimo Yo se lo voy a dar Al pelocho Yo se lo doy Aridane Pero más que Podría haber más jugadores Pero la actitud Esa indolencia Que tuvo ayer Esa indolencia Que decías de Torres Ayer Volvió el Aridane De segunda edición Volvió el Aridane De aquellas desconexiones Pero ayer fue una desconexión Prácticamente permanente Se relajó demasiado Hubo una jugada Que él saca el regate ¿Verdad? Que hace un regate En el medio Que si la pierde Todavía no estamos acordando Del regate ¿Verdad? Pero aparte Ese balón que pierde La mía parte Que regala al contrario Luego esas marcas Que hizo no solo En el gol de Ollane Varias Pero bueno Por suerte luego No hubo rebates Pero es que estaba Absolutamente Cuando Aridane No tiene tensión Pues es un Es un canario más Es un canario Es un canario Como los que tenía yo en casa En la jaula Pues eso no intimida Yo no voy a volver muy loco Yo se lo voy a dar también Aridane Yo creo que los dos centrales Yo se lo voy a dar David Para compensar En cualquiera de los dos Pero creo que Aridane Estuvo Más allá que puedes decir En el primero falla uno En el segundo otro Creo que en el cómputo Aparte de los errores Estuvo un poquito más Lo que decís Al final cuando se relee Su juego Que no se puede relajar Porque baja su rendimiento De manera Se viene arriba Se hace jugón Se hace jugón Y se hay peligro Tuve que haría Alguno que te gustara Ahí en el mundo pirata Que viste Que no te gustara No a mi Necesita mejor El más valioso Kike Baja Me encantó Me encanta que sea recibo Y que celebración En el gol De que además no lo ve Si os fijáis Está de espaldas Y viendo la escalera Nada más cambiarlo Cuando se da cuenta Lo celebra Como los Como sasunista que es Correcto Exactamente Es que ese chaval Si yo a ese chaval Si que lo veo Como sasunista Exactamente Ese chaval A mi Tendrá sus cosas Pero mira Este año ha crecido Y ha ganado en confianza Lo vive Y ese pique Con el Atleti Que tiene mucha gente Aquí en verdad Y que siempre hay ganas De ganar Como ellos a nosotros O ellos a la Real O la Real a Atleti Pues la verdad Es que lo vivió Y muy bonito Bueno Necesita mejorar Alguno más O continuamos No Salidane También Tampano Bueno Pues nada Vamos a cerrar el Atleti Vamos a hablar un poquito Del Cádiz Y luego nos metemos Otra visita A Sabames Berria Donde el equipo sigue Sin perder No habrá muchos campos Donde O sea Es un este invicto Igual el único Ya son tres Ya son tres Dos empates Y una victoria Correcto Bueno En segunda división Fue aquel el partido Que yo vio Aquello fue catastrófico Dos goles en contra Y tres a favor Aquello fue catastrófico Con el empate a cero Aquí fue el año Con Enrique El año de la ascensión Y el puto gigante Entra No Lleva la Atleti Que no había ganado Ni un puto No Descendió Descendió Pero aquel no lo ganó Tampoco De manera clave Pero nos pudieron meterla El pulpo Ese año subió Sasuna Estaba para meterse En el playoff Para hacer eso De hecho ayer Ya se Parece que Nico Williams Y algún otro No lo sacó Porque ellos tenían Yo tengo una pregunta Si yo soy Marcelino ¿Por qué no juega Williams? Bueno pues a mí me parece Que no juega ¿Y aquí? Sí Primero Yo creo que Yo creo que Vía Libre Ahora mismo está por encima Está bien Pero mire Sancet es un buen Poblista Pero joder O Ian Sancet A Raúl García Ahora mismo Físicamente Se lo come Seguramente Tanto Muniain Como Raúl García Como Williams Y ahora pues han hecho Un poco Proof Iñaki Williams Tienen récord De partidos Bueno Segundo Falta La Rañaga Estaba Me sorprende Me sorprende Que lo juegue Claro Al final Dice Oye Y luego Pues seguramente Querrá ver a Morcillo Querrá ver a Sancet Querrá que cojan minutos Yo creo que el año que viene Sancet Yo creo que está por delante De Raúl García Si yo lo tengo Vamos Habrá partidos puntuales Que juegue Raúl Pero yo creo que Fue el futbolista ese No se escapó Es un vía libre Le falta gol Le falta Hace muy buen Y cuidado Que con estos jugadores Se ha ganado al Atlético Y ha ganado al Sevilla Es verdad que el gol de Sevilla Lo mete Williams Al final Sale suplente Ahí seguramente Williams sí que puede hacer daño No hay equipo bloqueado Y al contra El tío es muy rápido Y luego Tienen a mi me parece Tanto Sancet Como Morcillo Están muy rápidos Muy potentes Que van a crecer mucho Me gustó Berenguer Me gustó Me pareció más hecho Un jugolista más Oye Berenguer Es un poco Casoyoni Que se van a Italia Desaparecen Y yo cuando Lo fichó el Atleti Dices pues Es que no sé Que Berenguer Me voy a encontrar Porque ha estado Tres años en el Torino Y quitando algún gol Es por ahí Pero es el máximo goleador Pero a diferencia de Johnny Es que joder Ha metido muchos goles Demasiado Por eso Dijo a diferencia de Johnny A Berenguer Lo hemos visto mucho Aquí sí En segunda En primera división Y joder Yo le veo que ha crecido Incluso físicamente ¿No? Aquí está Bueno era mucho Muy joven Era joven El pollito Como la da Enrique Pero a mí Hoyas me parece Y la calidad que tiene Y cómo juega el balón Al primer toque Y cómo lleva las contras Me parece que es Una joya de futbolista Bueno y ayer Viendo a vencedor Si fueres del Atleti Pagarí 12 millones de euros Digo vencedor Porque jugó Una posición muy similar A la que puede jugar Moncayola Yo si fuera un equipo Pagaría 12 millones de euros Yo también Yo pagaría Vamos Pero no Lo que dice Cacho Yo creo que va a haber Varios equipos Que quieran pagar Esa cantidad Bueno Vamos a entrar un poco Ya que he metido esto Luego dejamos el caipal Último Ya que has dicho De la conferencia Vamos a hablar un poco De eso Braulio dijo Hablando de Moncayola Que le habían hecho Dos ofertas de renovación Distintas ¿Alguien me puede explicar eso? Para mí ha hablado demasiado ¿Qué son dos ofertas de renovación? Para mí Braulio dejó un poquito Al pie de los caballos a Moncayola A mí no me pareció eso Yo entiendo que tú digas Ola Asuna está haciendo todo lo posible Por renovar a Moncayola Punto Eso ya dijo No pues ya está Pero no tienes que dar más detalles Si has hecho dos ofertas Cuatro o diecisiete Pero lo que no te dice ¿Por qué dice que tiene dos ofertas? Porque tú Pues lo lógico es que Tendrá dos Porque le han hecho una No ha contestado O ha dicho que no le interese Y le habrán hecho otra Digo yo Pero me refiero Que los directores deportivos En general Y Braulio también Porque lo es Braulio es un poco populista Lo que son Es en ruedas de prensa Tienen muy claro Los mensajes que quieren dejar Y el otro día El mensaje que deja Es dejar un poquito A Moncayola Si te vas Es culpa tuya Bueno A ver Es que esto es obvio Si tiene un equipo Y paga Y Moncayola dice que se va Se va a ir Esto es obvio Eso es culpa tuya Bueno culpa suya no No es decisión suya Decisión no culpa O sea que a mi me viene mañana Una empresa Y me ofrece el triple Y no se que No te va a dar aquí No te puedes ir Bueno Dicen joder Culpa no Es una oportunidad Pues la aprovecharé No seguramente si Pues muy mala Pero creo Que Braulio Hablo en general demasiado Para mi No debería Yo estoy de acuerdo Si bueno Si le dejo un poco de malo Y el viernes No dejaste No está en dejar de malo Pero lo pones un poco En el punto En la diana Porque dices Nosotros hemos hecho dos ofertas Y no hemos recibido contestación Pero eso lo dijo Lo de contestación ¿Lo dijo? Sí Entonces te encuentras ¿Con qué? Pues ahora sabes Que la pelota está en el tejado Pues yo lo que dice Iño Moncayola Estamos negociando con él Nosotros queremos que se quede Y vamos a hacer lo posible Y lo que esté en nuestra mano Igual es que lo da por perdido un poco Es que la noticia Del diario de Navarro De noticias Hablaba de que O sea Asuna lo da por perdido Yo creo que sí Yo tengo ese Sí Palpito Resquemor Es un jugador Que bueno De todas formas Tampoco hay que tener A ver A 12 millones Es una bicoca De futbolista O sea 12 millones 21 años 22 Internacional sub-21 Bajo a la Eurocopa 70 partidos En primera edición Y cada vez a más a más Es que 12 millones Ahora Discutía con un chaval Bueno no sé si es el chaval Porque con estos perfiles Hemos sentido que sea un chaval Decía No pues si se va Asuna No es asunista No siente los colores Es un vendido No estoy nada de acuerdo Como el otro día Cuando hablábamos de Areso El traidor El traidor Es que no estoy de acuerdo De Revenant De Areso ya es el retornado Es que en esta vida Hay que poner O intentar ponerse Siempre en el lugar del otro Entonces si tú tuvieras Una carrera profesional De 12-14 años Y de repente te ves Con la posibilidad De ir a un sitio Que te pagan el doble O el triple Hombre No solo el dinero Es el chaval Generalmente El dinero Lo primero Claro El crecimiento deportivo Es de un equipo Que te va a pagar más Y encima Pues con más aspiraciones Viene de la mano También deportivas Pues si es que Joder Yo creo que Yo siempre que un jugador Que además Mientras ha estado aquí Ha dado todo lo posible Pues como han sido Los casos Y lo hemos visto aquí De Morreal Aspilicueta Yo me alegro Normalmente De los éxitos De Aspilicueta Hombre Yo me alegro más De que me dejen 12 millones Que los 5 Que dejó el otro O 3 O 2 con 5 Merino Yo me alegraré más Pero es lo que te digo Pero yo me alegre Mucho el otro día Y ojalá gané el Chelsea La final de la Champions Y que levante la copa Aspilicueta Porque es un tío Que aquí estuvo Jugó ciento y pico de partidos Con Asuna Lo vio todo Y luego el chaval Yo me acuerdo Aspilicueta Una celebración El Sardinero No sé si os acordaréis El año que debutó Asuna Se salva En el partido Con el Racing de Santander Que lo perdimos Por cierto Yo estaba en ese partido El Sardinero Y parecía que se había vuelto loco Con el 41 Que estaba jugando Con 18 años O 17 Se volvió puto loco Allá en el campo No sabe lo que hacer Saltaba brincando Masos azulistas Que ese Pero es que Moncayola También ha demostrado Este año Lo que es Y cada partido Lo da todo Y ayer hizo un partidazo Y que a la vez era lo más El otro Pues es que es lo normal Es que al final Vivimos en el negocio El que no sepa Cómo funciona el fútbol Pues es que Ahí me encantaría también Hay que ver las dos partes A la aficionada Yo como aficionada Me encantaría Que un jugador Hiciera un esfuerzo Porque ahora Yo ojalá se quede Por supuesto Siempre y cuando Es un esfuerzo Razonable Que luego Insisto yo Si fuese así Pues me reuniría Con mi padre Con su novia Y con mi representante Igual te dicen Oye mira Es que Esta sí es la vida Y os asuna Es os asuna Pero pasas de 5 a 25 Yo os pregunto Si pasas de 5 a 5 y medio Pues igual me quedo en casa Yo El otro día Lo decía Sabalza Hubo gente Que lo criticó No sé si se malinterpretó Al jugador de la cantera Hay que darle cariño y dinero Como a todos Y eso es lo que Tiene razón Tiene razón Hay que reconocerlo Porque aquí parece Que es que no se ha hecho Aquí al de la cantera Siempre se le ha Intentado Racanear Racanear Y al de fuera No Entonces yo estoy de acuerdo Con Sabalza Hay que darle cariño Y dinero Y así es la forma de quedarse Con cariño No se queda nadie El tema es que tenemos Que ser conscientes En qué liga jugamos Y hasta dónde Puede llegar la asuna Ofreciendo dinero A ciertos jugadores A todos los jugadores En general Yo os hago una reflexión Desde el punto de vista De Moncayula Tiene 21 años Viene de jugar Esta es la primera temporada Más o menos Continúa Que juega No le vendría bien Almocete Jugar otra temporada Es que yo creo Que la situación Ahora de Moncayula La situación de Moncayula Es que tiene contratos Si no me equivoco Hasta las 24 Sí, renovó hace poco Va a jugar Una Eurocopa Sub-21 Y dice Oye Ya está Yo vamos a acabar la liga Jugaré mi Eurocopa Y habrá que ver Si en verano Hay muchas ofertas Pocas o ninguna Y si tomo una decisión Entonces Y dice No, no Yo no renuevo Y me quedo en Osasuna Porque tengo El contrato O si dice Oye, es que me ha venido Este, este O aquel otro Pues oye Lo que sea Pues ya se verá El problema que tiene Osasuna Es que Moncayula No va a decir Que se va ahora Va a jugar la Eurocopa Se puede jugar En los Juegos Olímpicos Porque eso va a hacer Que si lo hace bien En vez de cobrar Un millón setecientos Igual cobra cuatro millones O tres Sí, pero yo creo que Osasuna Yo creo que Moncayula Osasuna le dirá ¿Tú crees? Sí Ojo, ojo Oye Estas apuestas Es fácil que Te puedes salir bien O te puedes salir mal Te puedes ir a la Eurocopa A lesionarte Sí, o no jugar un minuto O lesionarte Para cuatro meses Y entonces A ver qué pasa Bueno, entonces La pregunta es 12 millones de euros Contra Moncayula Es una putada Es un buen futbolista Pero Con 12 millones de euros ¿Qué podemos hacer? ¿Nos reforzamos? ¿Esa posición? No 12 millones de euros 3 millones Para Para el pago del campo Sí Y bueno El 40% va para No imputa el límite salarial Con lo cual No te podrías gastar O sea Si tú vendes por 12 millones De lo que ingresas Hay 3 millones Que tienen que ir a Amortizar Pero aparte de eso No te puedes gastar todo Aunque tú vendas por 12 La liga no te deja Pues te tengas que gastar Pues ese Ahora se me escapa Es que son demasiadas cosas Es complicado Es complicado Hombre yo creo que Una buena apuesta sería Hombre yo lógicamente Seguramente habría que traer Un jugador ahí ¿Te parece? Yo fíjate que yo No lo tengo tan claro Sí Sí Javi Martínez No lo veis ahí Es otro perfil Un perfil un poco más Es que tú tienes A un Íñigo Pérez Claro Que está un poquito Como está A un Oyer Que te va a dar Las cosas que te puede dar Y no tienes Te quedas con Torro Te quedas con Torro Es muy limitado Con Torro y Darko Sí pero Darko Tampoco Y Javi Martínez En esa posición Jugamos adelante Pues es muy poquito Claro que Un futbolista de esos Vale mucho dinero Claro si tú vendes por doce Pero no te puede gastar doce Y que no traes No no ya ya Pues entonces Será un cedido O no sé lo que será Pero Hombre Viendo la situación económica Asesorna No esperemos Rando el dispendio Ahora hablaremos de eso No esperemos Claro que no Pero bueno Yo seguramente Pues eso Si se podría invertir En tratar de quedarse Con Budimir Os parecería un agujero Muy grande Para el año que viene Moncayola Sí Yo creo que Soy un titular indiscutible Entonces si se te va un titular indiscutible Es una baja Con mucho Claro con una trayectoria Con una trayectoria Con un futuro Un futuro espectacular Bueno Pues sí La verdad que veremos Yo creo que no va a haber noticias de Moncayola En bastante tiempo Yo creo que es que estamos precipitando mucho Y quizás lo que dijo Braulio el otro día Aceleró un poquito Que ahora es verdad que ya vamos a temporada de humos Pero claro Si el propio director deportivo Ya te está diciendo Que hay dos ofertas Que no tiene respuesta Un tío que además Va a ir a la Eurocopa Que se habla de la Leti Y pues entonces lo vamos a tener un poco hasta en la sopa Y por lo menos lo que decía Yagoba Es un chico que tiene los pies en el suelo Sensato Y que la decisión la tomará Pero que el rendimiento en el campo Lo va a dar igual Sí, sí Sin duda Bueno Vamos al Cádiz Y luego vamos a hablar de Un poquito lo del otro día Pues de Braulio Algo más Si queramos comentar ¿Quieres comentar algo más De lo que dijo? No De Braulio Yo quiero Sí, hombre Que diga que Johnny es un fichaje tremendo Pues me parece una puta aberración Se defiende Me parece que se tenía que haber Con palabras finas Se tenía que haber levantado los medios De haberse ido Es lo que tenía que haber hecho Pero es que no estaban ahí No estaban Era virtual Porque era virtual Es que si no Si no sonarían carcajadas Entonces porque yo Bueno, tiene que defender su trabajo Bueno Puedes defenderlo diciendo Esta es mi trayectoria en Sasuna Pero Lo que no puedes defenderlo es mintiendo Entonces que tú me digas a mí Que a Johnny lo quería todo el mundo Te lo acepto Que era un jugador Que lo llevaban siguiendo Y que en banda El perfil Tom, pum, pum Oye, lo que tú me vendes La idea era buena Correcto Pues si tú me vendes Que tu idea era buena Te lo acepto Pero el resultado No, no Él dijo que lo volvería a traer Al día de hoy No, no Y que está Un planteándose Lo que puede pasar Macho No te rías de nosotros Yo te voy a hacer El fichaje Ha sido un desastre Ya sé lo que me ha Ya sé lo que te vas a contestar Perdona Me vas a insultar El fichaje ha sido un desastre Sí No puedes decir que ha sido tremendo Porque es lo contrario Ahora, que te lo quieres volver a quedar Y el año que viene Hace una temporada Lo que no quiero Es que se convierta Ahora el amigo Johnny En un Adrián 2.0 Ahora viene la Lazio Y te dice Cacho, majo ¿Qué tal estás? Mira, es que este Johnny No lo veo en Roma yo ¿Tú te lo quedas por un milloncito? Millón no Tampoco No, ni gratis Nada, no Regala una estafa No, buscaría Intentaría buscar un jugador Que dése más rendimiento Igual no hay Tú tampoco Por un milloncito Este jugador Cuidado que cobra un dinero Hombre, joder Que si cobra De los que más De la plantilla Lo que te quiero decir Es cuando Un caso Adrián 2.0 Me refiero Que Adrián Hizo una temporada Muy regulera La acabó bien Y acabarla bien Y se puso la renovación Entonces lo que No me gustaría a mí Es que este Johnny ahora Ojalá haga tres buenos partidos Ojalá los haga Y muy buenos Bueno, ojalá Yo prefería que no jugase más Pero ojalá los haga muy buenos Va a ser titular, eh Martes Bueno, pues entonces No, porque jugó Rubén no jugó Bueno, si es titular Que lo haga Eso también tiene cojones Que dijo en rueda de prensa Algo que no va a hacer experimentos Pero En tu casa ¿Qué pensarás, no? O sea, en Dica no puede jugar Pero En Dica ya ha tenido la oportunidad Bueno, pues otro Han pasado muchos entrenadores Es que no hay otro Porque en Dica es titular En ese equipo No hay otro Con 25 años titular En promesa Hasta el equipo Bueno, entonces Yo creo que ya lo hablamos El año pasado En Dica le renovaban Porque viene toda la pandemia Y yo creo que Ya, pero coño a Rubén Y eso que no estuvo mal Que tiró a los otros centros Que creó más peligro Que Juan Cruz En todo partido No, estuvo mal Pero Defensa sufre Un partido Es como feo, ¿no? Queda como Queda muy feo Era Messi de la final No estaba Roncarlia En un partido En el que te estás jugando La tostada Eso no lo hace Yagoban y Borracho Es que yo saco a Roncarlia antes Lo hizo en pretemporada Ya jugó aquí Contra el Eibar Jugó a la final Sí, porque no tenía Ni a Manu Ni a Juan No tenía las finales Es que antes Nacho De verdad O sea, lo que dice Cacho Roncarle al que sea Sí Da igual Sí, o he puesto a Nacho Vidal Izquierda No quites a Ramallo Lo que pasa es que es verdad Que el partido Estaba como estaba No te juegas nada Y ya está Igual también tiene sus Sus historias en la cabeza Yagoba De minutos en Cádiz De abajo a Roncarlia Y tal Y dice Pues prefiero que no juegue nada Y bueno, no lo sé Ya veremos Bueno, pero fue raro Rarudo, no, no Bueno, algo más de De lo que dijo Braulio Tampoco dijo grandes cosas No Dijo David Que gracias Que no sé qué Blablabla Buen trabajo con David Por cierto Ya lo dijimos Sí Pero yo creo que al final Es porque el futbolista Quiere, ¿no? O sea, que quiere A ver Una remisa Que tiene que dar Pero tú tienes que hacer Lo que sea también Pero yo creo que lo mismo Estaba con Moncayola Lo que pasa es que claro Si tú te has gastado Y tienes cinco peras Y le das cuatro peras Al burro del vecino Con una pera No puedes ir a renovar La moncayola, ¿eh? Es que no hay Es que la gente Quiere tomar Sí, pero escúchame Si pretendes quedarte a Johnny Que será uno de los que más cobran Pero eso no Lo habría dicho Con la boca pequeña Eso No, para Digo, para justificarse No creo que Es que no tienes que justificarte Tengo que renovar Renovar a David García No hay ningún impedimento Para que Osasuna Haga un esfuerzo Por Moncayola Pero un esfuerzo razonable No, no Pero un esfuerzo razonable Ya, pero un esfuerzo razonable Es porque Pero te quitarás a Johnny Te quitarás a Adrián Te quitarás a Bancarria Pero es que Tienes que traer a otros Coño, te quitas a Johnny Pero ¿y quién me ha jugado Fíjate lo que me dijeron Es que te quitas a Rubén también A Cobra Kai El hombre que está desaparecido Fíjate lo que me dijeron el otro día Que no me lo creo Pero yo os lo dejo Dice que Osasuna Está detrás Detrás del Ofeu Que está jugando en Italia Ahora mismo El Ofeu Sí, sí El del Barça, claro Perfil muy Johnny Que también está en Italia Creo que está en el Udinese Me parece que está en el mismo Estuvo mucho tiempo En Inglaterra En el Watford Está cedido Es del Watford Está cedido en Italia Ya es que en el Orujo No, yo creo que Ese futbolista De ese estilo Cobrará parecido Yo creo que hay muchos jugadores Sí, pero Es que al final Ya lo dijo Iago Al final de la pretemporada anterior Necesitamos a alguien arriba Porque arriba es donde Se marcan las diferencias Entonces estarán dispuestos A hacer esfuerzos arriba O a los Osasuna En este momento Porque las mentes pensantes De ahí no saben Como son Pero igual dicen Oye, damos por hecho Que se va a ir Moncayola Bueno, damos por bueno Los 12 millones Y Un Luis Milla De ese estilo Un Budimir Podemos quedarnos Vemos Luis Milla, por ejemplo Lleva desde Nero Sin jugar Cuidado a veces También las apuestas Como salen Bueno, Milla Y Diego Martínez No parecía O sea, quiero decir Bueno, yo creo que jugó Bastante Pero lesiones Lesiones Han provocado Recuerdaos de Arzura Quiero decir El prototipo De medio centro Seguramente Y ahí tiene A Eteki No, a Eteki No Es que ahí tiene músculo A López Y el venezolano Este Y Ángel Y Ángel Herrera Es brutal Y Ángel Herrera Que es un jugador Del City Sí, sí, sí Cuidado Estamos jugando Y parece ser Que también el Granada Ha cerrado El fichaje de Rochina O sea, que mejor No decir nombres Porque Los Granada Parece que nos copia ¿No? Nos adelantan Bueno, tiene más dinero Correcto ¿Qué os parecería Gerard de Lofeu? Una serpaja Un poco humo Sí, no humo Pero vamos Se le va a traer Un perfil de esos Un futbolista De izquierda Con cierto pedigrí Tipo Joni Van a por eso Pues es que A de Lofeu Será Es lo mismo que te digo De Joni Pues tres años después Pues ahora mismo No sé ni en dónde juega Ni en los partidos Que ha hecho Ni si es titular A mí es un jugador Que de entrada No me entusiasmaría Un jugador que ha tenido Sus problemitas En equipos en los que ha estado Bastante figurín Un poco indisciplinado Un poco Pues eso Perfil la masía Muy No sé Pero ahora ganó Mucho dinero Ya siendo muy joven Se lo iba ganando Sí Yo creo que De Lofeu se que tendrá 26 o 27 años No lo sé Igual menos Pero bueno El tema es que yo A mí no me entusiasmaría Porque En España nunca ha acabado De triunfar No me acuerdo En qué equipo En la vez Creo que estuvo Tuvo problemas En algún equipo No No hubo un año Que estuvo en la vez Con Marcos Llorente Marcos Llorente Con Teo Teo Vamos a mirarlo Pero Marcos Llorente Pero no sé en qué equipo Yo mira Que salió bastante mal 27 años 27 años Yo chavales Que han sido Se preveía que fueran En el Sevilla Jugó Barcelona B Everton Sevilla Barcelona Milán Hostias que tienen una carrera El chaval Pero de El salto De matar Pero todos los años De un lado para otro 13 partidos A jugar solo En el UINES Esas grandes figuras En ese 13 partidos Bajo de la liga italiana Bueno Estaba bastante bien El UINES Estaba media para arriba De la tabla De la tabla Quiere decir que no está Tampoco jugando en el Inter Ni en la Juve No, no, no Es que eso no lo puede traer Aquí a Lautaro Vamos a traer No, podemos traer Lo que tenemos Pues gente de calidad Yo no traería A una Vieja Bien joven Estrella Que son Estrella Jóvenes Pero que ya son Un estrella Un estrella Que iba para Estrella O sea que no Estrella Porque no Porque me parece Que esos jugadores No acaban de triunfar Tienen unas expectativas Mayores Un Sericef Por ejemplo Que también hay Algún ¿Eh? ¿No? Es que esos jugadores La verdad es que tú los ves En determinados equipos Y dices Joder que es frujico Y luego igual vienen A Sassuna Y triunfaría en el Copón No lo sé Es el tipo de jugadores Te están buscando Pero no Yo me falta Por lo menos En Sericef Me falta regularidad Y me falta entrega No creo que sea un tío Con demasiada ¿Qué ruso? ¿Qué quieres? Gaga Pues bueno Ya está Yo creo que Yo creo que De los fichajes Aparte de la calidad Es muy importante Que encaje en el vestuario Y el ADN Del equipo al que vas Y ni el Oceo Ni Sericef Me parecen jugadores ADN a Sassuna Y cuidado Y aquí ha habido jugadores Que están dando Un muy buen rendimiento Podemos hablar de Chimi Podemos hablar de Rubel A pesar de la mala temporada Esta Podemos hablar de Lucas Torro Nacho Vidal Que han venido De Oye De lo tuyo Más o menos de tu nivel Y aquí han encontrado Susi Como Juanfran Es un tipo de futbolistas ¿No? Que también Sí Pero son gente Pero unos del Levante Estuvo en el Sporting Otro es Cantera Valencia Currelas del fútbol No figurines Claro Juanfran era bastante figurín Porque venía de la más Venía de Castilla Luego estuvo en Español Un año En Español Jurrándose la badana allí También por Leando por no bajar Ya sabía donde venía Sí, sí No, está claro Y luego Como Juanfran Vino Portillo Sí, sí, sí O sea que te quiero decir Que al final La mayoría han salido mal ¿No se acuerdan? Claro, pero mira Portillo y Soldado Ahí tienes los ejemplos Sin duda Portillo, un tío Pues mucho más figurín Mucho más tal Mucho más El otro vino Encajó perfectamente Pues un tío Es un currela del fútbol Te caerá mejor o peor Pero lo ves a la granada Y se parte los cuernos La verdad Se le sigue yendo la pinza Como el otro día Bueno, pues sí Bueno Pero el ADN Sí era Y el de Portillo Pues evidentemente Teníamos la doble P ¿Se acuerdan? Portillo Pandiani Uno con el 600 Desde el minuto uno Se vio que Portillo Y le pasa como a Johnny Johnny Hay gente que cae de pie En los sitios Y hay gente que cae de cabeza Johnny yo creo que Pues lo dejas aquí tres años Y es que le ves que no Que no Que no La cachopería villaba Hoy he leído que Hablando de Walter Pandiani Que Budimir Ha metido cinco goles de cabeza Que no había hecho a nadie En Osasuna Desde Walter Pandiani El camionero Y no ha acabado El camionero No, el camionero Es el otro tú El camionero Pandiani Ah, el camionero de camionero Vale, vale Estuvimos con él Estuvimos con él En Tarragona En el playoff El playoff de ascenso Estaba en Tarragona Y en Girona Me saqué una foto con él Después del ascenso En Girona Estaba allí viendo el partido Pues ese tipo de futbolista Lo que están buscando Un jugador que Iba para Y se ha quedado en Pues a mí me parece Eso es un poquito Lo que Yo voy a buscar ADN Osasuna Me parece que no Digo en ese puesto En el extremo izquierdo Es un puesto complicado además Sí, no Es complicado Pero yo buscaría Otro tipo de jugador Igual O alguno que esté destacando Segunda división Ansu Fati Para hacerle el rodaje Otra vez Que no ha lesionado El hombre Venga aquí a Ansu Fati Con la temporada Sí, sí, cuidado Es jodida Que igual no juega mucho más Ya no No, hombre Esperemos que no Esperemos que no Pero fíjate que Bueno Bueno Y adelante Pues lo que se rumorea Bueno El lateral izquierdo Sigue Pervis En la pole Manu Sánchez Parece que Como que se Quiere que quedar Y que Dependerá Si el Cholo Ficha o no ficha Y a mí me queda Un poco la incógnita De qué pasa con Juan Cruz ¿No? Se va a quedar Entiendo, ¿no? Pero Ha quedado un poco Ya haremos este vídeo De las notas Y eso Pero Yo creo Con otro así En general ¿Qué le daríais? Un aprobado Un raspado Un raspado Un raspado Yo no lo voy a suspender Porque Tú porque eres buena gente Ayer le da Ayer da la primera Asistencia de gol Bueno, bueno Asistencia Llama la asistencia Llama la que centra mal Y rebota No, bueno Da una asistencia de gol Sí, bien Asistencia Tierra Esto es un hecho objetivo Ayer da la primera Asistencia de gol Él tiene el gran problema Evidente del precio Sí Él debuta en primera Este año Calidad-precio Es el único Colateral que tiene el equipo Durante tres meses Hasta que llega Hasta que llega Manu Y bueno Y yo creo que Le pesa un poquito La primera Con un equipo Que además Hace una mala temporada En general Y efectivamente Sin hacer pretemporada También Efectivamente Viene de leche Que acabó la temporada Casi la hostia En julio Y sí Hombre Seguramente Todos esperábamos más Un poquito más Sí Yo creo que sí Pero Bueno Yo creo que Bueno Yo no lo suspendería Pero bueno Un 5 Chaval Y en verano En vacaciones Santillana Yo le daría Una prueba Un raspadete También Pero es verdad Es verdad que también Ha tenido que luchar Contra el puesto Seguramente Que más huérfanos Nos dejó el año pasado Y que más sentido La pérdida Que era el de Pervis Y se pone a tiro A eso le sumas también Que la banda izquierda La ha compartido La mayor parte de la temporada Con un Rubén Que tampoco ha estado En su mejor momento Ese es otro futbolista Recuperable Que viene Bueno Se recuperará No lo ha tenido fácil Rubén Y yo ni ha jugado También mucho A principio de temporada Y ha ayudado A menos que yo Por eso Pero es verdad Que se esperaba Más de Juan Cruz Pero a día de hoy Cuando llegue el 30 de julio Va a ser el único Lateral izquierdo Que tengamos Así que Bueno Entonces nos queda Luego la delantera Budimir Que ya dice Que no hay dinero Y ahora entroncamos Un poco Con lo de Las deutas De nuestra Va a hacer un esfuerzo Por Budimir Lo que pasa es que Es que me parece Un poco A mí Insisto Lo va a intentar Me parece un poco Ridículo Me parece un poco Ridículo Ahora mismo La realidad es que No sé si Brolio Habló de cantidades O no Dijo que Pero Que no podían pagar 8 millones Ni acercarse Yo creo que Ni la mitad Ni 4 Entonces claro Queremos que se quede Budimir Pero No tenemos pasta Es que Es un poco ridículo Yo quiero que Para un Ferrari Pero no Claro Es como que decía Bartomeu Pues queremos fichar a Neymar Claro Y Osasuna También lo quería fichar Bueno El recuerdo Que ahora estamos hablando De él además Juan Cruz El año pasado Puesto prácticamente 3 millones Sí Más o menos Estamos hablando De un hombre Como dice Cacho Y como habéis dicho Los dos Vamos Que ha metido No solo 11 puntos Con 8 goles Ha hecho una temporada Para los Pucos Es algo espectacular Y creo que Si no Si no es una Yo entiendo Que no pueda llegar A 8 millones Y además Me parece una locura Para un equipo Como Osasuna Pero Bueno 4 El año pasado Pagaste 3 Por un lateral izquierdo Es que no sé Si va a poder llegar A 4 2 700 3 millones Casi Por un lateral izquierdo Bueno Ha salido más caro El río gallego Ya no es cuestión Es cuestión de tenerlo Y de poder pagarlo Ya no es de decir Oye Es que yo igual Pagaría 6 Bueno veremos Pero el tema es que Si no tienes para pagarlo Pues es que Si no tienes Olvídate Pero yo Insisto Creo que Osasuna Va a intentar Bajar esa clésula Y llegar hasta donde pueda Que será insuficiente Yo lo que te quiero decir Es que si este tío Que también va a jugar Eurocopa Pero absoluta Que ha metido 8 o 9 goles En Bredaisson Jugando muy poco Que no le va a llamar Que va a volver al Mallorca En primera división En Mallorca Pues joder Pensar que Te lo vas a quedar tú Gracias Por gracias Que te vas a quedar tú Por 3 millones Es no vivir Vivir el mundo de Jiu Claro Es un poquito Porque llamará el Watford El Flucnik Igual puedes pensarlo Pero tampoco hacerlo público Yo creo que es inviable O 8 millones o nada Como Osasuna no tiene Veremos Bueno entonces Es muy largo Que es muy poco dinero Veremos Estas cosas que a mi me molestan De la Junta Directiva Es que Me guardo La renovación De David García Hasta que Tengo que dar Una mala noticia Para ver si Se diluye Contra programo Como la isla De las tentaciones A la vez que Marketing Está claro Marketing Ya pero Marketing lamentable Es una cosa que yo odio Porque un club de fútbol Es de sus socios Y más Un club como El Clógetico Osasuna No puedo intentar Diluir las malas noticias La deuda De Clógetico Osasuna Se dispara De una manera terrorífica Hasta los 43 millones de euros Las explicaciones Que has hablado antes tú De lo que dijo Sabalca Y luego vamos a hablar De una cosa El tema de las cláusulas Que es la verdad Las más explicaciones Sí, sí Pero Sí, sí Lo que dice Es que la deuda Está controlada Que no es lo mismo Que hace unos años Bueno Bueno Yo como socio De Clógetico Osasuna Pido una cosa La asamblea De socios compromisarios Aprobó un endeudamiento De 16 millones de euros ¿Correcto? Para el campo ¿Correcto no? Sí Vale Hubo una desviación Presupuestaria Porque cambiamos Los asientos Pusimos De hecho La cubierta La cubierta Los vestuarios Pusimos oro macizo En las no sé qué Y no sabemos cuánto Se decía 21 millones No, no se sabe Hasta que no lo diga No se sabe No sé cuándo lo van a decir El otro día No se hablaban de 23 Y dijo Por lo menos Por lo menos Sí, sí Entonces Por lo menos Mi duda es Mi duda es Si el club presenta Todos los años Un superávit Como ha presentado De 3 millones de euros No sé cuánto No, a ver Es que presentar Un superávit A 30 de diciembre A 30 de diciembre Es una chorrada Con un piano No, no No es ninguna chorrada Porque si tú no das superávit Si das déficit Lo que tienes que hacer Es avalar O sea, que el club Va a dar siempre superávit Otra cosa Es que tú hagas Matemáticas Ingenierias Para No, esto lo pongo aquí Para el año que viene Y el año que viene Ya me entrará el pago De no sé qué No, no Pero el ejercicio De Osasuna Es deficitario Y lo sabemos todos No No No, los números Son superávit Es que acumules una deuda O sea, ¿cómo puedes dar Superávit Y tener 43 millones De deuda De deuda Pues porque Porque una cosa Es el ejercicio Y otra es la deuda A largo plazo Joder, caro Si yo pido un préstamo Pero es que eso Es hacerte trampa En el solitario Señores Sí, sí, sí El ejercicio de ese año Vale Muy bien Tú imputas esto aquí Pero estás Es como si tú pides Un préstamo Para paliar ese déficit No, no, no Tú pides un préstamo Para crecer Joder, ya Pero estás endeudando el club No, pero Es que Todo el mundo Se endeuda Ya, ya Para muchas cosas Podemos discutir Ese endeudamiento Pero que tú des En un año Superávit No indica Que no suba la duda Por otros motivos Totalmente de acuerdo Que es lo que pasa En este caso Entonces es Como si yo tengo Una empresa Que esa empresa Gana 500.000 euros Al año Y digo Oye, estos son mis números He pedido un préstamo ahora De 2 millones de euros Para comprar otra máquina Y para que en vez de 500.000 Al año Ganemos 800.000 Y es una inversión Sí, sí Eso lo entiendo Entonces Que aquí se acertará Puede serlo Puede serlo Con Pues con palcos Y es una necesidad Sí, sí Lo veo Oye, es que además No sé si es una inversión Pero se aprobó 16 millones Que también era una deuda Bien Pero se aprobó Eso se aprobó Sí, a eso voy Pero y es una inversión Bueno, es lo que había que hacer O se entendió Los socios que había que hacer Se aprobó Bien Ahora que todo eso se multiplique Pues yo el otro día Le leía a uno Explicar Creo que era La Ocatutaldea En Twitter Un hilo bastante claro De con cuánto dinero Se puede endeudar Sin pedir A los socios Sin pedir el voto De los socios Con cuánto no se puede Con cuánto hay que Necesitas dos tercios De la asamblea Y está claro Que ahí Se han incumplido Muchas normas No, falsando no Sí No, no Está falseando Porque tú pides permiso Estás tú pides permiso Para 16 millones de euros No se ha falseado Se ha incumplido Se han cumplido Los estatutos Pero se incumple Vale, se han cumplido Los estatutos No falsean nada Sí, sí Falsean Bueno, déjame explicarte Por qué te voy a decir Por qué falsean Falsean siempre y cuando Ellos supieran Que el presupuesto Del campo Iba a ser más de 16 millones de euros Es que no lo sabrán Se sabe o no Claro Es que en ese supuesto Sería Para mí sería una falsedad Bueno, pero es que ya Eso es un supuesto Y lo otro es una realidad Y es que están incumpliendo Los estatutos Eso es totalmente de acuerdo Sí, sí, sí Claro Entonces Yo lo que digo es Si piden permiso Para 16 Alguien me tendrá que explicar En qué se han gastado Lo demás ¿No? Claro Es que ¿Y cuándo van a explicar? Pues no tengo ni Es que como todavía no han dicho Ni cuánto ha costado Pues evidentemente No lo habrán Estoy cansado ya De ver vídeos del estatuto Pero todavía Yo creo que Lo que tendrán que hacer Y es lo que deben hacer Es cuando se acabe la reforma Que todavía No se ha terminado En octubre Acabó, ¿no? Las chinchetas No era octubre Las alfombras O no sé qué quedara por poner Al día siguiente Esto ha costado Esos blancos Negros o blancos Esto ha costado tanto La desviación Que no le llaman desviación Que le llaman Nuevas mejoras No presupuestadas Por llamarle De una manera Pues eso Yo pido un préstamo Para comprarme un coche Y luego me compro el coche Me compro el chalé Me compro el... Claro Eso sí que eso Sí que se están haciendo trampas Al solitario Porque al final Tú llamalo como quieras Pero una obra Que habías dicho Que te ibas a gastar 16 Al final van a ser X Serán 24 23 O 27 y medio Al día siguiente Tendrán que salir Y dar explicaciones ¿Os preocupa la deuda? Bueno Siempre es preocupante Que haya deuda Todo el mundo Está endeudado En esta vida Y habrá que ver Si tienes capacidad Para asumir esa deuda Según leía El pago a la constructora Es a un porrón De años Y... Pero claro Es que estás en una situación En la que Pues mientras estén en primera La suena será mejor Si bajas a segunda Era peor Pero eso es Insisto Es como la empresa Y luego Osasuna Tiene un gran problema Y es que el 80 al 85% Del presupuesto Viene de un proveedor De la televisión Entonces ahí es donde tú En el momento En el que eso te falle Pues Osasuna Y la mayoría de clubs ¿Eh? Un poco más Entonces Osasuna En este nuevo campo Pues quiere alquilar Una sala Pues te dará X Alquila unos palcos Te darán X Alquilas los bajos Pues te darán X Abres un museo Que cobrarás Pues te ingresarás X ¿Eh? No lo sé No lo sé Pero si no hay museo Es una puta mierda Y si hay No, no Que está bien que haya Pero ahí no vamos a sacar Una rentabilidad De un museo Si la idea es que paguen Entrada a alguien Que vaya Está en casa de Cristo Bueno, pero esa es la idea Ahora Si proponemos Ni que teníamos 14 copas tropas No, pero es que si proponemos Fuentes de ingreso Y todas son una gilipollas Que no, que no Que cualquier cosa Es bien recibida Hasta que pongas Una guardia Y en el que se acertarán Y en las cosas que se acertarán Y en otras cosas Está bien Está claro Mejor hacer cosas que no hacer Eso siempre Yo, Ardanaz Dice El club tiene capacidad Para pagar esta deuda Porque son deudas A largo plazo Etcétera, etcétera Pues bueno Pues habrá que pensar Que es así Pero Pero insisto No tiene No pinta muy bien Este incremento de deuda Tan descomunal Que ha habido Y a vosotros Que contraprogramen Os da pela O fastidia Como a mí Funciona Funciona a todo el mundo así No engañas a nadie Por eso A ver No engañas a nadie Pero es verdad Que ese día En Twitter Lo que empezó siendo El tema de la deuda Acabó siendo Renovación La de García No es que engañes Pero es verdad Pero al día siguiente Cambias el foco Cambias el foco Y luego al día siguiente Vuelve Pero bueno Es que al día siguiente Ya te has olvidado De la de García Que ya ha renovado Y ahora a ver Pero tampoco he visto yo Demasiado meneo Con esto de la deuda Yo sí No, no, no En Twitter hay bastante meneo A ver, sí Pero ¿sabes qué pasa? Que al final Y que no nos pase Como la otra vez Sobre todo Y hago un llamamiento Esto es fútbol Y si entra la pelotita Ni deuda Ni nada Ni nada Y es lo que pasa a veces Que si nos va el foco Y como está entrando la pelotita Pues a la gente Le importa menos Lo de la deuda El 80% de las personas No fueron a votar El otro día también dijeron Que escurra El avalid De los turismos Y tal También se dudó Claro Es que hubo un momento En el que este señor Dijo Hay que pedir un préstamo A caja municipal O a cajados de Navarra Para comprar tajonar Y pum Y deuda Y si en ese momento El equipo se hubiera ido A segunda división El problema no es la deuda Para mí el problema Es cómo se informa A los socios de esa deuda Porque esta junta directiva ¿Qué va? La deuda Porque si a ti te informas mal Sí, pero la deuda puede ser necesaria Estamos en un momento De pandemia Estamos en un momento O innecesaria Bueno, eso Pero eso sería valorable Ese es el problema Pero yo necesito Que me lo digan Que me digan Esto es esto Esto y esto Pero es que tal y como Te lo dicen a ti Con una deuda Te puedes arruinar al club Con la forma de decírtelo o no Y aquí viene el kit de la cuestión El gran kit de la cuestión La cacicada Claro La asamblea de los socios complementarios Esa es la clave Ahora vamos a esa Ahora vamos a esa Y ahora mañana les presentan Hora y cuarto muchachos Una deuda Ahora vamos Esto es importante De 43 Y mañana te dicen Ay va Que es que se nos olvidó Era 63 Era 73 A favor Todos Están todos a favor Ese es el gran problema Porque viene siendo Como yo digo Una asamblea borreguil Que luego provoca tantos Sin sabores Yo Sobre esa cacicada De esa asamblea borreguil Vamos a decir Que hay un Un 10% Que no lo son Que no son borregos ¿Vale? Entonces Vamos a suponer Pero lo otro no está Bueno Pues que los que se sientan ofendidos Se consideren de ese 10% A mí me voy a que se sientan ofendidos Y borreguil Para mí no es un insulto Yo de la asamblea Es una forma de ser borrego De seguir un rebaño Yo de la asamblea No voy a hablar más Porque ya hablé en su día Yo sí voy a hablar Porque a mí Pero es que ahora Tenemos unos estatutos Eso sí Que no tenemos ya Porque estamos en proceso de Eso sí Pero es que Me encuentro con una situación En la que uno dice Vamos a cambiar los estatutos Y tal Vamos a reformarlos Bien hechos Bien hechos Que lo hicimos hace dos años Y entonces El otro día Habla Uno de los No sé si es el portavoz Pero bueno Fue un juntero en su día Con Sabanza Y tal Dice bueno Si se van a hacer Y tal Y se va a valorar Se va a valorar En el tercer mandato Ramírez Ramírez Efectivamente Entonces Alfonso Si yo Si a mí me dicen Oye Vamos a hacer un análisis De los estatutos Vamos a prepararlos Y vamos Hay artículos Que no hay Cristo Que los entienda Que se los ha redactado Un niño Bueno Algunos duplicados Pues bueno Me los ordenas Vamos viendo Y analizamos todo Eso es mentira Ahora Si tú Decides Yo voy a entrar aquí ¿Por qué Se va a modificar Este artículo? ¿Por qué? Porque a los cuatro Que he puesto Para que lo modifiquen Los he puesto yo Igual que a los de la Junta Sí, porque la Junta quiere Entonces Pues no me hagas a mí Una Con gente que ha modificado Otros estatutos Yo he estado dentro De una sociedad Donde Donde se han modificado Estatutos Conmigo en la presidencia Pero bueno Se han cogido Eran arcaicos La sociedad quebrada No, porque además Lo yo leo muchas veces Los estatutos Son La piedra angular Del club Entonces No puedes modificarlos Cada tres años Es el régimen interno Si se hizo El otro día Es más que el régimen interno Es lo que sea Un club de cantera Lo que no puede ser Es que mañana Llegue uno Y oye Que ya decidimos Que el artículo 1 Lo quitamos Entonces Esa base Esa piedra angular No se puede modificar Porque son tus principios Entonces si estás modificando Tus principios Cada dos por tres Estamos jodidos Que los modificas Porque son arcaicos Porque ahora con el COVID Pasan cosas Y hay detallitos Pero si cada tres años O cuatro años Vamos a modificar El sistema de votos Si voto por correo Si voto por correo Solo para elección Al presidente Pero no para el compromisario El buzón Que sea de correo Si no de DHL La madre que pare a Panete Y sus amigas Entonces Estamos en la sensación Un poco de República Bananera Sobre todo Cuando sabes Que hagas lo que hagas Te van a votar que sí Que eso ya es La República Bananera Hecha Club de fútbol Y asamblea ¿Qué opino de esto? Lo que tengo que decir Que te la pena No, no, no Que es muy sencillo Aquí se lleva Aquí Si el señor Sábalza No se quisiera presentar La reacción No se llevaban los estatutos A cambiar A mesa Claro Y punto Digo yo ¿Qué obsesión? Si hace ¿Os acordáis hace tres años Que este señor decía No, estoy muy cansado No quiero seguir ¿Qué obsesión? ¿Por qué tenemos que cambiar Los estatutos Para que este santo señor Se vuelva a presentar El presidente? Que salga la junta directiva Otro y se presente Eso te puede generar Ciertas dudas Ciertas dudas Que su día se habló Yo siempre he confiado En la honradez de este hombre Bueno, sí Además Está casi nada Pero igual Con más tiempo Pues puedes meter Más mierda En las alfombras O no lo sé Yo confío en que no Confío en que no Yo insisto Creo que él es un hombre honrado Pero creo que ha llegado En su momento Ha celebrado un centenario De Osasuna De aquella manera ¿Qué es eso? Lo que tiene que hacer Ahora ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si se avanza y dice Oye, efectivamente Se acaba mi mandato Yo me voy Nadie en la junta Se presenta ¿Qué pasaría? Tendría Osasuna Un problema Pero Ese problema Tendríamos que atajarlo En su momento Pero habría un problema Si aquí no se presenta En el presidente Una gestora Una gestora Pero alguien Tiene que avalar No puedes estar eternamente Con una gestora Pero tampoco puedes estar Eternamente con este señor No, no Por eso te digo Pero hay que pensar Pero él podía decir Oye, pues yo mira Es que yo Me joder Me inmolo Me sacrifico Y así Porque alguien tendrá que llegar Y si no, avalar Si no Pero es que si no Da igual que esté esta junta Al final Otro Entrará en la junta Y luego También puede pasar Estarán dentro de 40 años Uno que salió De la junta de esa balza Y que hizo Pum, 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 pum Claro Porque nadie va a tener O va a querer Avalar Un presupuesto Cada vez más alto Del club Si está en primera división No sé Es complicado Es complicado Pero a mí me parece Que eso es Para mí Inamisible Que tú Quieras cambiar Los estatutos de un club Y elijas A las cuatro personas Que lo van a cambiar A su libre albedrío Por más allá De que tú pongas un mail Que pongas estatutos Arroba O sea, una punto Eso es una chirigota Es una chirigota Sí, sí No puede ser Que eso Lo decían cuatro personas Puestas a dedo Por la misma junta directiva No puede ser Sí, sí, sí Puede ser, Ángel No es Pero no debería ser Sí, sí, sí Puede ser Puede ser No Lo que no puede ser Es que Porque ellos Claro, tú al final Se lo tienes que engarrar A alguien Que sepa Cago en la puta Estas personas Han formado parte De otros estatutos El problema No son los estatutos El problema Es que el que te lo va a probar Lo tienes comiendo de tu mano Ese es el problema Porque si se avanza Elige Y dice Oye, vosotras cinco personas Sois las que tendréis que redactar Estos estatutos Lo redactan Y va A una asamblea De compromisarios Independiente Les dicen Si oye estos estatutos Sí o no Veremos qué pasa Pero claro Si esa asamblea Ya está a favor De que se modifican los estatutos Antes de modificarse Y de que Pues entonces es cuando Está el problema Ahí está el problema ¿Qué pinta un miembro De Indalgorri En esos cuatro? No lo sé ¿Es socio de Sasuna? Será, no Pues entonces Pues pintará lo mismo No, no Pero os parece casual Un ex directivo Un miembro de Indalgorri Bueno Me parece Y dos afines a la junta Que hay Cuatro personas O cinco personas Que según se ha dicho Participaron en modificaciones Anteriores de estatutos Ya está Punto y final Si me da igual Si me da igual Quien esté Si el problema Es que luego Van a votar otros Es que pueden poner A cinco Indalgorri Es lo que Es que da igual Aquí Porque eso no quería Yo Es un poquito Brindis al sol A lo mejor Para que seamos independientes Volvemos al punto cero Que es lo que dije En su día Sasuna no tiene que controlar La asamblea La asamblea es un lugar Que tiene que controlar La gestión de la junta directiva Y en el momento En que eso se pervierte Pues ya La ecuación Ya nunca te sale El otro día Yo discutía Esto seriamente Con un chaval Que es hijo de Bueno Que ya sabéis Hijo de quien De uno chico Que suele Bueno En fin Que es compromisario Vale muy bien Y decía No Es que esto Claro Porque tú antes No te quejabas Cuando los del Café Cuts Estos Hacían lo mismo Porque claro Antes dominaban ellos Y tumbaban los presupuestos Sin ninguna razón Entonces ahora Nosotros tenemos Mucho más criterio Pero están por supuesto Que ellos tienen criterio Y los de antes no tienen Y que como antes hacían O deshacían Según ellos La oposición Le tumbaban cosas Que no le tenían que tumbar Ahora ellos han decidido Que van a hacer lo contrario Y eso es lo correcto Entonces ¿Vosotros creéis que esto pasa En los demás club? ¿O somos especialmente Cainistas? No, no, no De hecho si lo En el Madrid No puede pasar Porque es una dictadura Pero en el Barça Pues al final Pues ya ves Cómo son las cosas Es que son clubes Mira, a este de Bilbao Ya la han tumbado A este señor Claro Sí, pero Sí, claro Pero es lo que decimos El señor Elicegui Seguramente estaría encantado De tener controlada La junta de comprovisarios Lo que hay que buscar Es las fórmulas Para que eso no suceda Que lo he dicho yo muchas veces El problema es Cómo hacemos Para elegir Que la junta de comprovisarios Era un órgano independiente Tiene que haber elecciones Gente que se presente Ni millar ni pollas Y luego yo tengo un convencimiento Porque lo estaba hablando Antes en las elecciones A compromisarios Que se creaban muchos grupos Y aquí lo he dicho De gente absolutamente independiente Y que no tenía nada que ver Unos con otros El problema Gente muy pro-sabalza Iba en la misma lista Que gente anti-sabalza ¿Por qué? Porque la única forma De poder salir Era unirte en grupos Es que eso es lo que hay que cambiar Es como si aquí Nos juntábamos los tres Y decimos Oye, nos votaremos Sí Pero es que tú puedes votar una cosa Y yo la contraria Mientras que las que sea No, no Pero cuando vayamos a la asamblea Tú tienes que opinar Yo la mía Pero ahora Cuando esas listas Las forman La propia junta Ya sabes que la opinión Va a ser unánime Claro Porque yo sé de grupos Donde ha habido Políticos de UPN Y de Bildu En el mismo grupo Sí Bueno, agencias asesinistas Por ejemplo Que yo estaba ahí Claro Ahí dices Pero esto no Yo quiero salir con profesiones Para poder votar No para poder votar en contra Hay que buscar Para poder votar Porque yo Y insisto Yo creo que es una opinión Muy generalizada Es que la Hasta Prácticamente Hasta la Hasta esa historia De la asamblea La gente estaba muy Era muy pro-sabalza Yo creo que Con detallitos y tal De la gestión económica Deportiva Ha sido muy buena Ahora ya Eso Se pone en duda Y a partir de ahí Pues a ver Cómo van saliendo las cosas Bueno, dos temas Y ya nos vamos Becario Uno Quiero terminar Primero Becario Todos esos señores Que pusieron palabra Centenario Se merecen que le regalemos Una cosa Pero si no Si no Hay que hacerlo En otro día Pero que lo hagamos Y para acabar Me gustaría El fichaje femenino Último Ha fallado hoy No me he perdido No lo he avisado No lo he avisado No lo he avisado Hace el domingo Pobre chaval Bueno Luego dice la chica Que no viene No, ha sido culpa mía Es que ahí Ya haremos el miércoles Es que esta semana Esta semana Es denso Hablando de femeninos Dos cosas Empate a cuatro Empate a cuatro Especialmente perdiendo Aunque la Alavesa ha ganado Y se pone muy de cara No se puede Ya matemáticamente Y a Sotogorri Usuario Gran usuario De Twitter Le leo Que Una jugadora japonesa Del Oviedo Acaba llorando Porque dice Que una jugadora De Osasuna Le llama China de mierda Bueno El partido Entre Oviedo Fue ir en la fundación Disfruta Si es así Absolutamente Yuki Togawa Entonces Bueno Oye Esperemos que no sea así Que ha sido un malentendido No sé cómo decirlo Pero en cualquier caso De la misma manera Que con Diakabi Decíamos que no se lo iba a inventar Entiendo que la señora japonesa Tampoco se lo inventa Y por lo tanto Yo Yo creo que también Sea nuestra o no No podemos permitir Sin duda Porque más allá De que estés con la desesperación De que se te está escapando Un ascenso Correcto Te has partido la cara Después de ir perdiendo 3-0 y 4-1 Para conseguir empatar el partido Que no es suficiente ya Pues no son formas de perder No No está claro Pero yo Eso ya lo hablamos el día de Diakabi Yo creo que nos la cogemos Con papel de fumar A mí Que aún lo digan Calvo de mierda Porque no somos negros No somos chinos Ya Porque soy calvo Y me puede molestar igual Que a ti te digan chino A los calvos No los han tenido apartados Si tú vivieras en África Si tú eres en África Pues entonces sería así Aquí en Pamplona Yo siendo Por mis apellidos Y todo eso Soy el puto mexicano Sí Y tampoco me pongo a llorar Es que lo eres En tu caso lo eres No se me lo han dicho No lo han dicho No lo han dicho ¿Sabes qué pasa? Oye Espérate Y en México Como soy blanquito alto Y con estos apellidos Me dicen puto español Eres puto Donde vaya Donde vaya Exactamente Entonces yo le voy a decir Esto es un llamamiento A todas estas personas Que se toman las cosas Con las manos Por favor Por favor Por favor Eso es china de mierda Y eso es en el momento Donde estás Y estás caliente Y punto pelota Yo soy el puto mexicano aquí Y en México Soy el puto español Y me lo han dicho Yo creo que Y encima patinas Cuando hablas de mis labios Que te dicen cosas Y si les digo Mis apellidos Se surran todos No digan No Yo creo que Bueno muy feo Muy feo Pero si le dice Puta gorda Ya no es racista No es racista Será otra cosa Será otra cosa Es que Será otra cosa Igual de lamentable Porque Entonces pues Para ver Si es china de mierda Y no puedes decir Hijo de puta Es la misma mierda No, no es la misma Es un insulto El que no quiera entender Que el racismo Es un insulto No, no, hombre Pero no estamos defendiendo el racismo Oye cacho No, eso no es Quiero decir Que hay cosas No, no, no No, no Eso es demagogia Yo no estoy defendiendo el racismo En Pamplona Es decir Que el racismo existe cabrón Bueno Entonces Pero no voy detena llorando Pero no es condenable Pero no es condenable Lo que no podemos hacer Es los demás Echar más fuego Eso es lo que no podemos hacer Bueno Lo que no se puede hacer tampoco Es que como yo tengo la sensibilidad aquí Todo el mundo la tiene que tener Exactamente Claro Entonces tú no te molesta Perfecto Pues 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 habrá gente que sí Pues las señoras japonesas Lógico que se moleste Se molesta Y si de repente me conviene Que me moleste Pues te moleste No por el que lo ha dicho No Eso para mí En mi pueblo Es una mariconada Yo creo que hay Eso es peor Esa palabra Eso sí que ya La has matado Yo soy un puto mexicano Yo creo que con estas cosas Y lo dije el día a día Que a mí Hay que ser Absolutamente intolerante Eso no ha quedado en nada Al final Pero bueno Pero porque la liga funciona Como funciona Y es un cachondeo No le interesaba El tema de la sensación de ratismo Cuando no conviene No funciona Pero yo lo único que puedo hacer Es que a mí Me parece lamentable Mira yo ya empiezo a ver A mí también Comentarios ya de Bueno De osasunistas De seguidores osasunistas Criticando Seino Turraci Como osasunista osasuna Hay que saber Lo que hay que hacer Tú eres partidaria De esa persona Que le ha dicho A esa jugadora Si es jugadora O entrenadora O quien sea Sancionar La decisión que se tenga que tomar Que se haga en el sotero Yo soy Si hay un actor racista Sí, sí Vale Bien Bueno yo no quería hablar de eso Pero bueno Me parece interesante Yo quiero terminar Con algo muy interesante Que dijo el señor Sabalza Que el otro día Lo hablé yo con Íñigo Pero me parece interesante Que es ¿Cómo justifica Sabalza Que no pone Cláusulas de 80 millones de euros? ¿Me podéis explicar? Que ya lo habéis oído igual que yo ¿Me podéis traducir? Castellón, Sabalcín Sabalcín, Castellón No Castellano, Castellón De nuevo ¿Qué significa eso? Porque dice No, 80 millones Porque no queremos malvender a jugadores No lo entiendo O sea Alguna cosa que me podáis a mí Aportar luz a las palabras De este señor El señor Sabalza Tiene muchas cosas Ha hecho muchas cosas Bien Tiene un mequito terrible Cuando se presentó Pero cuando le ponen La cachofa delante No es lo suyo Bueno a veces llora también Bueno que no es lo suyo Yo en general digo Que no es lo suyo Y se mete en unos charcos Sin catiuscas Pues que lógicamente Es que al hombre Le preguntan Tiene que contestar algo Bueno pues sí Pues que conteste lo que piensa ¿Cuál es el motivo Por el que las cápsulas son así? Pues porque pagamos Lo que pagamos Y los jugadores no aceptan Las cápsulas más altas O porque pensamos Que en ese dinero Pues puede venir gente Y los vendemos Comercio justo No sé Lo que sea La explicación que da desde luego Es un sinsentido Por eso No pienso Sí Pero como es sinsentido Pues no se lo me pasa a mí Porque no soy raro No lo podemos dar Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Porque cada uno Lo vemos de manera distinta No tiene mucha explicación Lo que dijo este señor Si alguno no lo ha oído Es que Bueno este señor presidente Por favor A los pies de su señora Que no ponían clases De 80 millones Porque no querían entrar A negociar el valor De los jugadores Si es 20 es 20 Si es 12 es 12 Y se paga y punto Eso es Es como el precio justo Correcto Entonces Muy mal vendido A mí me parece Pues eso Es que no tiene explicación O sea Y que el hombre Se mete ahí en unos jardines Porque no Y de verdad queréis Que este señor Sea otra vez presidente Pensad esto Eso pregúntaselo A los compromisarios El otro día Y era rápido Para terminar De todas formas También lo dije Que a veces hablamos Con demasiada fácil La de los millones Y aquí Pues bueno Tienes el caso Moncayola y tal 8 millones Me gustaría Eso que ¿Qué piensas? Que vas a pagar A Javier Martínez 40 Y va a venir alguien A pagar 40 No sé Hay que saber Dónde se está Sí Claro que me gustaría Yo prefiero Que tenga 25 Y venderlo en 18 Que que tenga 12 Y venderlo en 12 Pero es que piden 12 Y le van a negociar los 12 Ese es el problema Sí Pero habrá que ver Ya si entra o no Eso ya sería Claro Pero coño Es ley de oferta y demanda ¿Cuánto vendes tu coche? 20.000 euros Eh 18 Yo de todas formas Para venderlo en 15 Tampoco pasa nada Por algún jugador Lo que pasa es que Los representantes Son representantes De decirle Oye De cara a la galería Ponte 30 Y luego si viene Pero ya firmamos Este tema Que la real es 20 Claro Por ejemplo Ahora Me hace que leí del Ibar Había 3-4 jugadores Que se iban gratis En caso de descenso Entonces eso no se dice Cuando se renueva Claro Entonces pues aquí Se puede decir Oye Cláusula de 30 millones Y ahí se queda Y el chaval Pues cuando le hagan Entrevista Sí pues 30 millones Ya veremos Si resulta que pagan 24 Pues mucha gente está encantada Bueno la porra ¿no? Ah sí No hemos hablado del Cádiz Bien martes hay partido Vamos a hablar del Cádiz Hacemos videos lunes Dos horas más Tenemos ahí Alineación Creo que bastantes cambios No lo sé No tengo ni puta idea Juan Pérez Ahí estamos Estamos de acuerdo Cachullo Cachullo Vamos a No Juan Pérez Yo también veo a Chimí Ávila de titular Ponte la mascarilla Que luego no chicas Veo a Chimí Ávila de titular también Creo que algún cambio en defensa también vamos a ver Yo creo que vamos a ver bastantes cambios Tres partidos Oye este año vais a renovar el abono ¿no? Sí Ya dijo el otro día Que Juan Pérez iba a jugar algún partido Y yo creo que jugará el martes Juan Pérez Estoy de acuerdo Y arriba Chimí titular Yo creo que igual vemos una delantera de Chimí y Budi Ojalá Yo esta semana la puse Yo creo que igual lo vi Y lo pas que fuera de casa me costaba Jaime Martínez creo que vamos a ver también Jaime Martínez creo que lo veremos A ver porra porra y nos vamos Tres uno ¡A la Sevilla! Dos uno Ah no becario perdón ¿eh? Ah bueno a ambos Esa es la que me te peca Me quedo una hora y media Anda Esa es la que me te peca Preparar bien el piquete El tequilita enfriado Yo siempre he sido muy del Sevilla Lopetey vamos Julen Que tío más triste Quítate el chándal Lopetey Por Dios que te queda fatal Hostia Es que no le dices Es que se desmayó un día viendo los vídeos aquello Pero no está casado este hombre O tiene familia Oye papá No tendrás ni lista Marilín quítate el chándal Por Dios Bueno ¿Cuánto? Tú Dos cero Dos cero Yo voy a decir Tres uno Otra vez O sea me lo quitas Ah te ha dicho Tres uno No te escucho Tú has dicho cuánto Yo creo que he dicho dos uno Dos uno Pues uno cero Venga Pues di tres cero Es que al Cádiz no le metemos tres goles Y vas a decir tres uno Ya bueno Yo que sé Pero como lo has dicho tú Luego he reflexionado Os di tres cero Mucho mérito para el señor Barragán Hay un saludo a los gaditanos El señor El entrenador de ¿Cómo se llama? Cervera 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 La general derecho de leche El señor Barragán Era el chiquita Hola ¿Cómo echamos? Pues eso La general de leche Venga Enabuena a todos Salvación asegurada Hostia yo me Bueno